¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Zero Dawn porque hoy vamos a hacer un nuevo combate de máquinas. Cuando acabó el torneo hace ya un par de semanas os dije que si os gustaba mucho el tema de los combates, pues los domingos me gustaría hacer alguno de vez en cuando. La semana pasada no pude porque estaba demasiado liado con Forbidden Quest, pero ahora ya que tengo más tiempo quiero retomar el tema de los combates de máquinas. Así que el combate de hoy va a tratar de garrar diente contra un portador de muerte. Este es un combate que me habéis pedido muchísimos de vosotros así que os animo a que en los comentarios me digáis quién creéis que ganará, si garrar diente o portador de muerte. Este va a ser... ¿Quién soy yo que va a ser un combate bastante legendario o quizá nos sorprendamos? No lo sabemos, yo quiero verlo, sé que vosotros también, así que ¡let's go! Bueno, pues aquí tenemos a los dos contrincantes, por un lado tenemos al portador de muerte y por el otro al garrar diente saboteado porque es el único que podría sabotear de los dos. Así que vamos a comenzar el combate en 3, 2, 1... ¡FIGHT! ¡FIGHT! Bien. Bueno, como vemos el portador de muerte no pierde el tiempo, ¿vale? Ahí el garrar diente, bueno, se lo está pensando un poco pero... ¡Toma, hostia! Ok. Por ahora no para atacar, el garrar diente no ha hecho nada, ¿eh? Todavía no ha movido un pelo, bueno, ya sí, ya le ha empezado a darle guantazos. ¡Mira, mira, mira! ¡Toma! Pedazo de hostia que acaba de recibir el portador. Explosión de fuego. El fuego es un terrible enemigo para el portador de muerte, a la que lo piense, así que... Garrar diente tiene ventaja. ¿Ves? Como veis el portador al menos se está... Se está defendiendo con los golpes de choque porque está cerca, pero el garrar diente no se queda atrás. Vamos a ver Como veis se está sobrecalentando Se está recalentando Y ha conseguido Recalentar demasiado el puntador Y tiene que enfriar Ahora está vulnerable Cuando se recalenta se vuelve muy vulnerable Pero bueno Por ahora sigue dándole a costa Incluso la acaba de noquear Ahora podría aprovechar el problema Que está muy cerca y no le puede atacar con los rifles Es que es la putada Que en cuanto al carrerciente se acerque No hay nada que hacer Ahí sigue con los golpes Pero a ver Los atacas del carrerciente no tienen comparación Son explosiones No me jodas Ahí está No sé a dónde cojones ataca ahora Pero bueno Se está volviendo loco Además el carrerciente se ha vuelto loco Está ahora mismo Loco perdido Está destrozándolo Vamos a ver Seguimos con las Vale, ya está Ok Vale A ver El carrerciente es el carrerciente ¿Qué podíamos esperar de él? Pues que destrozase al portador Como si no hubiera un mañana Así que bueno Ya tenemos Al carrerciente Al carrerciente por ahora Pero no lo voy a dejar aquí Señor Así que bueno Gana el carrerciente Bueno a ver Ha ganado el carrerciente Vale, sí Pero ahora Voy a subir la apuesta Vamos a poner a dos portadores de muerte Vale A ver si con dos portadores de muerte El carrerciente tan chulito También acaba con ellos Igual sí Igual no Yo quiero ver a ver qué tal saldría ese combate Pero bueno Vamos a por él Y a ver qué pasa Let's go Bueno Bueno pues aquí están Dos portadores de muerte Contra el carrerciente Los he puesto muy juntitos Para evitar un ataque a distancia Que tiene el carrerciente Que puede crashear el fuego ¿Vale? Así que vamos a ver Qué tal el combate En Tres Dos Uno No Fight Vale, vale Ves Ya empiezan a atacar los dos Al menos uno de ellos Le está dando bastante caña El otro Le está atacando Con lanzamisiles Y ya también Le está atacando ¿Vale? Así que está recibiendo Ataques de los dos Pero ya La red está empezando A dar Caña Vale El problema aquí Que estoy viendo Los portadores Es que El ataque de ambos Se daña también Entre ellos Entonces Igual puede acabar el combate Con el Gar ardiente vivo ¿Eh? Como sigan así Porque tampoco Atacan mucho los dos O sea Y el gar ardiente Es que no para Es que no da tregua Tío Pero bueno Mira Al menos Se le ve que está sufriendo ¿Vale? Se ve que sufre Porque se le ve Al menos Que se va por un lado Para otro Así que Pero claro Si está todo rato Haciendo explosiones Y cabreándose Como se está cabreando Ahora Es que es normal Que vaya a ganar Después Por ahora Se ha ido Para un lado Está noqueado Así que Pueden tener Oportunidad Entre los dos Tales de hostias Pero no No lo están haciendo Podrían ahora mismo Molerle a tiros Pero no lo hacen Bueno Al menos Le tiran Están los dos Muy tocados Así que No sé Que puede salir De aquí O a la otra Presión del garrafiente Que nos está dejando Hechos mierda O sea Están los dos Fatal Atacar 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 13 pasos Va a reventar Vamos Otro por ahí Otro por el otro lado Parece ser que va teniendo Choques por ambos Frente Pero ahora Si le está dentro del medio Pues Vale ¿No? ¿Sí? Vale Sigue vivo Sigue vivo Pensaba que uno de ellos Se había caído Pero todavía no Todavía no Todavía sigue recibiendo hostias ¿Vale? Todavía se le ve que aguanta Vale Uno ya sí que Uno ya acabado destruido Ya es uno contra uno Mira Le acaba de tirar Así que perfecto Ahora podría aprovechar Pero es que está hecho mierda Puede que ni siquiera Tenga cañones operativos Y está a punto de recalentarse Que es lo mejor de todo ¿Sabes? Ve Recalentado Encima Ahora Ahora mismo está débil O sea Lo he dicho Es que si encima está En su momento más débil Y este ataca Con el pedazo ataque Que tiene de la explosión ¿Qué esperamos? Joder chaval Ha podido con dos Pero mira Voy a hacer Voy a cambiar la estrategia Para el próximo combate Fíjate Lo voy a hacer de una manera diferente Por ahora has ganado Pero en la próxima Fijo que pierdes Vamos a poner Caster Voy a hacer un último combate Pero esta vez ¿Vale? Voy a poner al garardiente En el centro Y voy a poner a cada lado A un portador A ver que tal se porta Así el garardiente Porque el problema Que tiene el garardiente Es que si los enemigos Están muy lejos de él Usa un ataque Que me crasea el juego Ya he descubierto Que ataque es Y tenemos que evitar Que eso pase Si quiero ver el combate Así que los voy a poner Lo suficientemente juntitos Para que no haga ese ataque Pero no tan lejos Como para que lo haga Ahora lo vais a ver ¿Vale? Pero a ver si ahora Si ahora mismo Contra esos dos Se defiende bien Significa que el garardiente Ya es la re hostia De máquina Y no hay nadie Quien pueda con él Si pierde Pues bueno Al menos es que Joder se ha enfrentado A dos portadores Así que En parte tiene su lógica Pero ya veremos A ver que pasa Vamos a verlo Let's go Bueno Como veis Los he repartido así ¿Vale? En el centro Y uno a cada lado A ver si así Son capaces Los dos portadores De cargarse al garardiente A ver si ahora Hay posibilidades Así que bueno Comienza el combate En tres Dos Uno ¡Fight! Bien ¿Veis? Ahora los dos Empiezan a atacar En condiciones ¿Vale? Así que ahora Aunque el garardiente Está haciéndole daño A uno ¿Vale? Es cierto que El otro Le está parando Un poquito los pies ¿Vale? Porque al menos Ahora puede atacarle mejor Así que ahora A ver ¿Qué es lo que pasa? El garardiente Se está enfrentando De la derecha ¿Vale? Se va a centrar en él Seguramente No va a ir a por el otro Pero bueno A ver qué pasa A ver qué pasa Ah, claro El garardiente Cabrón Es que es muy listo O sea Se acaba de poner Detrás del otro Para que el otro Portador No le ataque Joder, macho ¿O lo hace solo Sin querer O es que es muy listo? Pero bueno Ahora se ha vuelto A poner Se ha vuelto A poner expuesto Se ha vuelto a exponer Se ha cabreado Que es normal Están atacando los dos Y no le dejan en paz Pero bueno ¿Vale? ¿Ves? Es que se pone detrás Y claro Ya del otro No puede atacar Es que cabrón Es que es muy listo Mira, ya se ha cargado A uno encima Vale Vale Se ha caído Está Está noqueado Pero es que el otro No puede atacar Porque le está dando El cadáver del otro Es que es un cabrón Es que es listo Es listo el mamón Pero bueno A ver qué va a hacer ahora Hostia, hostia, hostia He levantado al portador Y encima le atiza Al portador A la cadáver Pero cómo es esto posible Tío Venga, venga Sigue atacando Sigue atacando A ver Si pierde ahora También es porque Está muy lejos Y puede atacar A bastante distancia ¿Vale? Veis que le está dando Bastantes hostias Pero No me jodas ¿Ves? Que ahora mismo O sea Al principio La suerte Era para el garantiente Pero es que ahora La suerte Está siendo para el portador Porque le está haciendo El escudo O sea Puede atacarle Y tiene ese escudo Para que no le dañe Y encima le está tirando Joder Qué valor estratégico Está teniendo el cadáver Del portador No me jodas Bueno Ahora no Mucho Pero Le está dando tiempo Pero oye Es que mira Con los cañones de la derecha Puede atacarle Mira, mira, mira Ya está Ya está Ya está Ya está El garantiente ha dicho Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí hemos llegado Venga Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Toma Vale, ahora ya Se han vuelto a enfrentar El otro Como está en el otro lado Hostia, ¿qué ha hecho? Hostia, que ha cogido la piedra Vale, no Se ha tirado Se ha interrumpido Pero ahí Ahí está Vale, se cabrea Se cabrea Vamos Venga, otra vez Coge la piedra Coge la piedra Y Zumba Está sin toda la boca Tío Pero ahí El portador Se está portando Se está portando el portador Igual Igual hay posibilidades Hay posibilidades O no No sabría decir No sabría decir Vale Se ha quedado noqueado Se ha quedado noqueado No pasa nada Vamos, portador Esta vez estoy contigo Fíjate que eres el más malo de todos Pero bueno Quiero que me deses Al garantiente Vamos Pero la hostia Que le he metido a la emo Venga Al garantiente se recompone Empieza otra vez Con las hostias Otra explosión más Como no Vale El portador Ya está Hecho mierda No sé si va a durar o no Venga Pero el garantiente También está tocado El garantiente está tocado No sabemos Qué puede pasar aquí Aquí pueden ganar Cualquiera de los dos Toma Vamos ¿Qué hará el portador? Hola El portador ha ganado Se acaba de cargar El garantiente A ver Es normal O sea Ha recibido muchas hostias Mientras estaba entretenido Con el otro portador Así que eso Lo ha debido dar la ventaja Además que ha habido Muchos ataques Que no se ha podido comer El portador Por culpa del cadáver Del otro Así que Venga Esta vez Gana el portador Así que bueno Si se ponen de una manera Estratégica puesta Pues parece ser Que los dos portadores Pueden acabar con un Garra al diente A ver El garra al diente Sigue siendo la máquina Más poderosa Lo siento mucho O sea En un uno contra uno No hay nadie Que pueda con él Pero si juntamos a dos Y los ponemos bien puestos Pues oye Pueden hacer ahí Un poco de juego Y entre los dos cargas Se los acabamos de ver Aunque por poco Gana también el garra al diente Espero que os haya gustado Yo me despido aquí Y mañana como siempre A la hora de siempre Tenéis nuevo capítulo De For Living West Así que casters Nos vamos Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le hacería un gran like Si por un casual de labio No os suscribíos al canal Puedes hacerlo aquí al lado Pincháis Os suscribís Y ya está Que es fácil y sencillo Y para tu Para la familia Compartidlo con todos Que es gratis Y nos vemos En un próximo vídeo Chao